Un rally continental de escuelas con futuro organizado por la Fundación Vive con Esperanza llevó a la Escuela Pedro Pérez Celedón a ser una de las 15 finalistas, una de las 5 del país y la única en la región brunca en recibir tan importante reconocimiento. Dentro de este rally se escogían 15 escuelas a nivel continental. Estamos hablando de Chile, de Perú, México, Argentina, Brasil y algunos otros países. Entonces se escogían 15 escuelas y la Escuela Pedro Pérez fue una de las seleccionadas. También a nivel de Costa Rica fueron 5 escuelas, pero la Pedro Pérez fue la única a nivel de la región brunca. Con este premio de finalistas tuvimos que ir el 28 de agosto a Lima, Perú, donde nos entregaron un galardón o una certificación de que nos dicen que la Escuela Pedro Pérez es una escuela emblemática. Durante todo este rally continental, la Escuela Pedro Pérez fue sometida a varios retos, los cuales aprobó cada uno de ellos. La escuela quiso participar en este rally. Este rally consta de diferentes retos. Son retos para el ambiente, lo que es energía eléctrica en agua. Hicimos diferentes retos, como por ejemplo la Feria del Usado, que el año pasado se hizo, este año también y fue muy bien aceptada. Que es que padres de familia limpian los armarios y traen ropa, juguetes de reuso y se hace aquí una feria y los niños vienen y compran. Entonces ese dinerito sirve también para las secciones, los gastos de las secciones. Este premio les permitió integrar un comité continental. Ya con este premio nos permitieron o nos permiten integrar un comité internacional que está trabajando todo lo que es a nivel continental con desarrollo sostenible y gestión de riesgo, que es lo que estamos ahorita muy importante trabajando para, como estos desastres que están habiendo ahorita, entonces tener una preparación a nivel continental. Y ya con esto pasamos a ser parte de este comité. Desde ahora están apoyando el rally 2018. Vamos a hacer como la escuela sede ahorita de lo que es una red de escuelas. Vamos a tratar de hacer una red de escuelas donde vamos a proyectar la municipalidad, porque vamos a trabajar también junto con la municipalidad y con la región educativa a nivel continental. Porque no solamente las necesidades de nosotros como región, sino también del país y del continente. Un logro importante y que ponen alto a una institución educativa del Cantón de Pérez Celedón.